Y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con un vídeo que nos habla directamente de que Moncloa, atención, es una buena noticia, rechaza las demandas de Junts para investir a Sánchez. Vamos a escucharlo. ...demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña como en el conjunto de España solo cabe el marco constitucional y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana. Parece claro que eso ha gustado también. Tenemos al otro lado a Don Giner. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le oigo perfectamente, Don Giner. Yo también. A ver si no lo ponen en pantalla. También te oigo. Buenas noches. Bueno, dentro de lo malo tenemos una buena noticia y es que Moncloa ha dicho que en principio que va a rechazar las demandas de Junts para investir a Sánchez. Las demandas es un referéndum, claramente, seguramente que otro sería la amnistía o entre medias el indulto. Pero un referéndum que se aprobara antes o sería visto bueno de consultivo, antes incluso de llegar a un pacto, ¿esto cómo sería visto a nivel de España? Bueno, la celebración de una consulta en cualquier comunidad autónoma, en este caso estamos hablando de la comunidad autónoma de Cataluña, en principio tiene un difícil encaje dentro del marco constitucional español. Por lo tanto, no es aconsejable realizarla, dicho de esta forma, en términos genéricos. Y además es altamente peligrosa, porque, en todo caso, si el resultado de esa consulta fuese positivo, es decir, que la mayoría de los votantes en Cataluña también habría que pactar que mayoría votase a favor, pues eso implicaría que habría que reformar la Constitución, que habría que celebrar unas elecciones generales, que habría que celebrar un referéndum en toda España también, en fin, es un problema grave, es un problema grave y me parece razonable sostener que una consulta de este tipo no es legal y que, por lo tanto, conviene celebrarla en ningún caso. Le voy a dar datos y usted, imagínese que es el jefe del Estado. Imagínese que yo soy el señor Sánchez, tengo los apoyos de Bildu, de Guerra Republicana, de Junts, de Sumar, del BNG y puedo, con la abstención del PNV, podría formar gobierno. Pero usted, que ya es el jefe del Estado, sabe que para yo proponerle para que forme gobierno a las Cortes, ya llega un pacto precisamente para que haya referéndum de separación, tanto en Cataluña como en las Vascongadas. ¿Usted, jefe del Estado, cuya principal función es mantener la unidad de España? Si se niega a eso, ¿estaría incumpliendo la Constitución o el mandato constitucional o simplemente estaría verdaderamente refrendando su principal función, que es mantener a España unida? No, mire, el papel del jefe del Estado, en este caso, es un papel de moderación en la política española. En principio, él no tiene ningún margen de decisión en un asunto como este tipo. Una consulta planteada, vuelvo a insistir en el argumento anterior, de autodeterminación en Cataluña, es ilegal, no tiene encaje dentro del texto constitucional y, por tanto, yo apostaría a que no se va a celebrar en ningún caso. Le voy a poner un vídeo del señor Fijó que habla de que sería un error pactar con independentistas. Y a continuación lo comentamos. Yo creo que España merece estabilidad. Estamos presidiendo la presidencia de turno del Consejo. Estamos negociando en Bruselas la regla de gasto y, por tanto, qué es lo que tenemos que hacer en el presupuesto del año 24. Y, en consecuencia, vienen tiempos en los que se necesita estabilidad, mucho europeísmo y mucha centralidad. Y creo que sería un error, un inmenso error, que en España gobernase los independentistas. Porque han perdido escaños, porque han pedido apoyo, porque han pedido votos. Y, sin embargo, los partidos de Estado han ganado en apoyos, han ganado en votos y tenemos un resultado muy importante. Yo, es evidente que cumpliré mi deber y es evidente que intentaré hablar con los grupos para dar la España... Señor Ginés, don César, ¿cree que es un error llegar a un acuerdo con los independentistas? Sobre todo, que ya tendrían, digamos, que los partidos tradicionales, el Partido Socialista y el Partido Popular. Tendrían que, una vez por todas, pues, centrar el guión o el objetivo y los grandes pactos de Estado que los hicieran ellos... ...y dejar de aparte a grupos que no quieren el bien de España, si no va bien lo contrario de la destrucción. A ver, que estemos todos ahora pensando de qué humor se levanta el señor Puigdemont, de qué humor llega el señor Puigdemont al almuerzo, a la comida, cómo se levanta de la siesta, cómo pasa la tarde y cómo pasa la noche, me parece ridículo. Este país ha entrado en una fase paranoica. Cuando pasen unos años y se lea los libros de historia, la gente pensará si nos habíamos vuelto locos. Es decir, la gobernabilidad de España no puede depender de lo que decida un loco en Waterloo. Por tanto, lo razonable y lo que sucedería de una forma inmediata en cualquier país europeo, tras un resultado electoral como este, es que los dos grandes partidos nacionales se sienten en la mesa y decidan un gobierno para el país o cualquier otra forma de cooperación. Yo me atrevería incluso a decir que eso es lo que ha votado la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Cuando lo han dado al Partido Socialista de Cataluña, un resultado excepcional. La gente no ha votado a los independentistas en Cataluña. Han perdido mucho peso. Por lo tanto, es una contradicción en sus propios términos que ahora estemos pensando en formar un gobierno con separatistas, con nacionalistas y redentos, que lo único que están pensando no es en el bienestar de todos los españoles, sino en el bienestar de determinados ciudadanos de sus propias comunidades autónomas que probablemente no constituyan ni la mayoría. Por tanto, es un error en términos absolutos. Nos hemos vuelto locos. Estamos prácticamente de psiquiatra.